... Regresamos a Sublime Y en ese sitio creo que tenemos dos pánicos Se traen los 1, pánica 2 Lo que dice que no se vea una página Acá la otra No mentiras La paso Claro que con una, con una No, con una que no importa Bueno, ahí en mi sitio Ahí en mi sitio le damos Le damos la decir ¿Para qué le damos al siguiente tema? Para el tema de las cabas Recuerden que nos vamos por Con View Cintas HTML View Cintas HTML Y empezamos a hacer esto Vamos a poner ¿Para qué le damos al siguiente tema? ¿Para qué le damos al siguiente tema? Que le damos al siguiente ¿Para qué le damos al siguiente tema? Yo creo que depende Vamos a ir mi solo Ok, vamos a ir Vamos a manejar el tema de tablas El tema de los formularios El tema de los formularios El tema de los formularios vamos a hacer Abos Que va a ser la etiqueta Esta va a ser la etiqueta Dentro de las tablas vamos a manejarse de filas ¿Qué las filas van a hacer? Y dentro de las filas vamos a manejarse de filas ¿Qué la etiqueta va a hacer? La etiqueta va a hacer La etiqueta va a hacer ¿Qué la etiqueta va a hacer? 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 Gracias. Bueno, la idea entonces es que hagamos este ejemplo que hagamos un ejemplo de una tabla y por aquí le damos los siguientes datos para que aparezca la identificación del usuario y aparezca un TEDbox que ustedes conocen en Sitchat pero aquí no lo llamamos TEDbox sino TEDx para calcular datos por el cargo la identificación le pidamos los apelidos le pidamos los nombres vamos a pedir aquí una contraseña para que la veamos funcionando vamos a dejar aquí un destino y que este destino nos aparezca un cuadro combinado por aquí que nos diga el número de días que aparezca un cuadro combinado que aparezca un cuadro combinado para que aparezca un cuadro combinado que aparezca un cuadro combinado Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es esto? Una tabla. ¿Cuántas fibras tiene? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tal vez diez fibras. Ahí lo vamos a organizar. Esta tabla se hace con D. Esto, cada fibra la hacemos con D, esta es una fila. Y cada segunda de esta la hacemos con D, 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 otro D, 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 otra fila, D, 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 y ahí lo vamos a organizando. Para que toda la, cada cosa que la hayamos haciendo la vamos verificando. Entonces vamos a empezar haciendo, entonces, dentro de esa buena práctica, utilizamos la etiqueta por. Le damosa unī, donde está? Voy a poner ese más para acá. Le damos a eso. El formulario debería tener un . Ese formulario también debería tener un . Lo que vamos a hacer referencia con más en el nombre. Lo ideal es que el , y el cuál es ese, tenga el mismo . Los formularios van a tener acción Cuando yo haga clic Que el código de PHP Voy a utilizar Para ir a guardar supuestamente A Cuando lo inventamos a PHP Ahí sí hablamos de A Y el método También lo vamos a ver Usted puede pasar para darles por bien O por post También en su momento lo miramos Déjalo así De esa manera Inclusive podemos programar eventos Con su link Que quiero que suceda Pero mientras no veamos Que PHP Digamos que solamente va a tocar El documentario El ID Y el Name Al lado de la tabla Tengo Observen que Tengo lo hago Yo lo dejo en la misma línea Y no te lo voy a abrir Entonces Formulario Miren la etiqueta Por Dentro del por Está Tengo Miren Observen donde abrí por Y donde los cerramos Si yo no cierro ese foro Él asumirá Que todo lo que haya De para abajo A la parte del coronario Hay que tener mucho cuidado Con la apertura de la etiqueta Y la claridad de la etiqueta Bueno ¿Qué le vamos a definir a Tengo? ¿Qué le vamos a definir? Le vamos a definir Un veje color Veje color Yo le voy a poner este color Pues no Le voy a poner ahora Ya saben que los colores Los puedo manejar Con sistema hexadecimal O los puedo manejar Con el RGB Pues es un tema de los estilos Ese veje color Será el color De punto para esa Para esa tabla Le puedo poner un borde Borde a la tabla O será poner un y cinco Nada más para que lo Veamos ahorita Yo las tablas Me llevo a bordes Si no le especificamos borde Porque el borde va a ser cero O sea no va a tener borde En la tabla Démoslas ahí Que en la medida Que vayamos trabajando Yo voy a Vamos a ir a las Porque a los Antiductos del table Y vamos a cambiarnos cosas Bueno Toda tabla debe tener filas Y esas filas Deben tener cero Ahora vamos a la primera Fila TN Bueno Ahí tengo el robo En cero Tenemos TN Miren el TN Que no habla No tiene que ser así Lo que pasa es que Ahí se va viendo La estructura De las etiquetas Cuáles son Etiquetas padres Y cuáles son Etiquetas hijas Por ejemplo Dentro de body En la etiqueta hija es por Pero dentro del por Está la etiqueta table Si la observo En el sitio de la jerarquía Dentro del table Veo la etiqueta TN TN Es una etiqueta hija de table Para poder hacer filas O sea no es donde cierra el table O sea no es donde cierra el por Es donde cierra el body El mismo body Es una etiqueta de HTML Claro Es una etiqueta hija de HTML Bueno Vamos a ponerle aquí Un TD Este TD Si no lo vamos a dejar abajo Si no lo vamos a poner ahí El primer título va a ser Identificación Vamos a poner una Vamos a poner dos puntos Veis Esa fila Cuando algo se pede Que le está generando En esta tabla Una fila Luego En esa fila Algún TD Hágame una fila Y dentro de esa fila Habrá acá La primera cera Que va a tener Identificación O sea esta Luego le digo Móntete un text Porque el usuario Acá por las datos Aquí Acá por las datos Y observen que ese TD Lo cierra el mismo O sea Quiero que aparezca ese título Y hago otro TD Ese TD Si lo hablo Para poder Poner ese INMU Ese INMU INMU ¿De acuerdo? Que traduce En lugar Aquí le va a poner Un NAME Para ponerse más pequeño Y producir la A poner un INMU A poner BXC INMU A poner un ID Que también va a tener BXC Es que guardamos Casi que las mismas Normas que se estaban por ahí En todos los lenguajes En ese chat En ese caso En el HTML ¿Qué más va a tener? Le podemos poner Un La vamos a poner El KID NAME La vamos a poner El más pequeño El a los íntimos más Entonces una identificación La vamos a poner Una máxima de 12 El formulario Todo eso sería El formulario Y ese sería La La tabla Y esa tabla Va a tener Una fila De De Otra fila De De Otra fila De 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 Me faltó ese título Este título Lo podemos hacer Con un texto Normal O lo utilizamos Con una etiqueta Que se llama Capsule Lo Reviso De Debajo De Table Pongamos Esta etiqueta Capsule Capsule Es como Título La voy a poner Aquí Que diga Planes Del Curitivo Enseguida Les muestro Cómo queda En el navegador Y obviamente Ustedes también Lo van a hacer Y después Vuelvo Al código Para explicarlo Bien Gracias. 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 un borde del círculo si no le especifico ese borde él asumirá el borde va a ser un cero o sea que no va a tener borde el cápsule ese cápsule me va a aparecer o arriba de la cápsula o puede ser que yo lo haga aparecer abajo de la cápsula ahora le cambiamos eso identificación apareció porque se puso una fila y después de él le pusimos un td identificación otro td para poder que pudiera capturar la identificación y le puse un eint que es el eint que es el eint también le puse el artículo más leint de 12 para que el usuario no vaya a digitar más de 12 caracteres listo ahí está la primera fila que vamos a hacer la cápsule cambios que si usted no quiere ese color de de la tabla no quiere ese color naranja sino que lo quiere el color grey y que no quiere ese borde ese borde está muy ancho le ponemos un borde 1 hagamos hagámoslo hasta ahí hagámoslo hasta ahí hagámoslo hasta ahí hagámoslo esos cambios ya les muestro le doy a actualizar y ahí aparece el color ya lo único que hice fue cambiarle el borde a la tabla mire que le avisa tanto eso ese bortecito y le cambié el color yo restauro aquí para que lo puedan ver si le quito ese borde ese borde le voy a quitar el borde no es malo, lo voy a poner en seco no me voy a poner el borde ya les muestro la historia parece solamente el pd y el dd para evitar información md como todo el borde le cambié el color y el borde no le puse sino un borde cero ya no me interesa que la tabla quede con borde vayan haciéndolo, guarden y vayan a actualizar el navegador guarden y vayan a actualizar el navegador no, vamos a poner el borde 1 para que se vea más para que se vea más y vayan observando el efecto después diremos que ese color es un híbrido o que ese color no va a ser un color con el que hayan hablado de la ñ si, coloca, apretan y un n y un con n bueno, que más le podemos poner a la al que no aparezca ese título planes de tu hijo no aparezca arriba de la tabla ni que aparezca aquí abajo para que ese título, ese capítulo aparezca en la parte de abajo le damos Align el atributo Align a la etiqueta Capsule y le damos a decir botón a la etiqueta Capsule le pusimos Align para que aparezca ese título planes de tu hijo no aparezca no arriba sino abajo por defecto si no se especifica la Align él asume que va a ser como sino el botón es cual arriba ¿cómo se dice arriba? es mucha forma, ¿cierto? si A es una no es esa no es B la otra es T por defecto siempre va a tirar el Align T lo cuarto ya le hemos encontrado lo cierto es donde está apareciendo el título planes de tu hijo le doy a actualizar y ya aparece aquí debajo de la tabla eso es lo que hace el Align en la etiqueta Capsule donde queremos el usuario quiere que eso quede arriba es quitémosle ese Align por defecto siempre el Align del Capsule siempre va a aparecer arriba o sea hay los valores predeterminados si no lo ha probado con la Align por favor guarde y va a tener un check-in en el navegador con la T con la T ¿Dónde? 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 Ese es el título A mí no me cambia ¿Puedes ponerlo así? A mí no me cambia esa vaina Siguió arriba A mí no me pareció abajo ¿Qué quieres hacer? No, esto que acabo de hacer Aquí está debajo A sulleva una de me Yo lo había hecho con él A sulleva Y por una sola de me la abaste ¿Qué? No, ya se tiene para acá A sulleva abajo Pero entonces, profe Te pregunto, entonces ahí queda eso Como un botón que lo pasa debajo O sea, tendría que ser debajo No, pero no es un botón Pues no es un botoncito Porque la palabra botón es punto Sino que el botón quiere decir abajo Hablando de ubicación Arriba stop A la derecha right Abajo el botón Y al izquierdo el lejo Lo visto como un botoncito Usted le hace clic Porque son palabras diferentes Putón Y botón Listo Quitemos ese align Quedémoslo arriba por defecto Bueno ¿Qué más le podemos hacer A ese input type? Vamos a dejarlo A ese input type text No sé si han visto Que algunos text Le muestran al usuario Que lo debe digitar ahí ¿Ves? Vamos a poner esto Solo Números Dos números Coma Hasta Máximo 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 12 Máximo 12 Ese texto va a aparecer gris O sea Va a aparecer aquí Solo números Máximo Hasta 12 12 12 Máximo Máximo 12 Números Y Para que el usuario Cuando él se posicione ahí Vea el mensajito Ese mensajito Le va a dar más información Para que el usuario Sepa realmente Que lo puedan alcanar ahí ¿Ves? Pueden grabar Me hago la demostración Miren Este texto Es el que va a aparecer Con ese playholder El playholder Es El texto de ayuda Que va a aparecer ahí Cuando usted vaya a empezar A digitar Si usted lo pone En el cursor Y empieza a digitar Ese texto Se elimina Se borra Pero que si usted termina Y le borra eso El web Le aparece el mensajito Eso es muy importante Para el usuario final ¿Qué hace Playholder? Playholder Lo que hace es Un texto de ayuda Que va a aparecer en gris En ese control Para darle una ayudita Al usuario Y que él sepa Que lo podrían estar ahí Algunos le ponen No solo números Máximo 12 números Si no quiere abrir Por ahí dicen Digite los apellidos Pues no falta Que se pierda Aquí dice apellidos Y aquí Le ponen el mensajito Que le perece Los apellidos Eso no sobra Eso no va a sobrar Siempre pensando En el usuario final ¿No es el problema Es el problema ¿No es el problema 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 Bien en inglés Pero no es el problema Es el problema Podría cambiarse Al español Listo Vayan realizando Y Van verificando Cada cosita Que hagamos La vamos a verificar Una vez En las manos Es obligatorio El pre-divóndero No Esos factores No son obligatorios Pero si le van a ayudar Mucho al usuario Recuerden que ustedes Se quedan con estos archivos Los pueden volver a mirar Uno como desarrollador De pronto Al comienzo Va a tener tiempo Aprenderse eso Pero ya después Uno coge los códigos Y lo reconoce Coge y pega Y pega ¿Y para llevarlo? ¿Y para llevarlo? ¿Cómo hacemos Para guardarlo Una USB O algo ¿Cómo puede? Claro no Usted ya lo guarda Lo envía a la USB O lo empaqueta Y se lo envía A la mujer ¿Listo? Bueno Observen algo Miren esta tabla Esta tabla por defecto ¿A dónde está alineada? Está alineada a la izquierda De la página Por defecto Siempre viene Con el align Lebo O sea Alineación A la izquierda Vamos a hacer Que esta tabla Quede alineada al centro Supamos que eso Nos lo pidieron así Vamos a la etiqueta A la etiqueta Te digo Y ponemos este atributo Después de volver Vamos a leer Aline Y vamos a decir Center ¿Cuáles son los valores De align? Left Por defecto Izquierda Por right A la derecha O center Pues los valores De align son Center Left Light ¿Cuáles son los valores De border? Del cero En la delante Ya A mayor sea el borde Más grueso Va a ser ese borde Vg color Que se traduce Color de punto Acabo de modificar Ese frase Pero en la etiqueta Fable El atributo Align Controlese Tengo acá Que se ven que ya Deja al centro ¿Viste? Ahí está al centro Verifique Por favor Vayan ver En el centro Hay un atributo Miren esto Ya les voy a solicitar Eso que es Estos son celdas Estos son celdas Hay un atributo Que dice Cuanto espacio De tres celdas Y la otra es Esta celdas Que margen ahí Que aquí Hacia el texto Que hay en esa celdas Se llama Padre Padre es El espacio Que hay entre el borde De la celdas Y el contenedor De la celdas Y el spacing Es el espacio Que hay entre celdas Vamos a mirar Para crear Para crear En el campo Voy a ponerle aquí En la etiqueta Tengo Vamos a ponerle Sel Padre Y le voy a poner Cinco Para crear En el campo Sel Padre Sel Traduce Celdas Y Padre Es El margen El Padre Es El margen Que hay del borde Del borde De la celda Hacia su contenido En el campo hay cinco Estoy diciendo Que van a ser Como cinco píxeles Entre el borde De la celda Y el contenido Ese es el Padre El Sel Padre Es Borde Que hay de la celda Hacia su contenido Yo aquí puedo manejar Padre Padre No Sel Padre Puedo manejar El rayo Puedo manejar El Portón Puedo manejar El Padre Eso lo veremos Más adelante Con CSS Usted puede decir No, no Vea Yo quiero que se acepta Tenga Sel Padre Top De tanto Sel Padre Botón De tanto Sel Padre Perdón Padre O Padre Drive Ya eso lo veremos Cuando estemos Trajando más CSS Miren, miren Le doy Lo de guardar Y vengo Y actualizo No sé si alcanzaron A ver el campo Ya El Padre Lo voy a poner más grande Voy a poner de 15 Para que vean Para que vean Ese es el Padre El espacio Que entra en la centra Y sus contenidos Eso va a ser En determinado En determinado Se verá Muy grande En el campo Ya Entonces Ya usted mirará Por ejemplo Queremos que el Sel Padre Sea de 2 El otro El otro El otro atributo Se llama Sel Espacio Que es el espacio Entre selvas Vamos a ponerse 10 Para que observe Sel Espacio Permítame Se lo demuestra Miren Miren El espacio Es el espacio Que hay entre selvas Este espacio Que hay aquí Es el espacio Que la pared Con el 11 El espacio Por defecto Bien El cero No Ah, lo sigue El cero ¿Ve? ¿Ok? No cambia La apariencia Va a cambiar Una vez Este otro atributo Porter Color Color del porter Ponerle aquí En Red Ya le muestro Miren El color del porter Ahí están los atributos Que acabo de poner Acabo de cambiar Atributos de esa línea Por defecto ¿Cómo viene el selva? El cero Por defecto ¿Cómo viene el selva? El espacio Bien El cero Por defecto ¿Qué color Traemos de la tabla? Negro Ya con Con CSS O aquí Con estos atributos Podemos hacer cambios Y dar un poquito Co Heath De las tablas ¿Cómo? No Una Con No können Si Con Trim Trim ¿Qué es lo que se está haciendo? Se maquetaba con las tablas O sea, se hacía divisiones De una página con el tema de las tablas Ya hoy no lo hacemos con el Lo que llamamos técnicamente Capas Una capa aquí, otra capa aquí Otra capa por aquí Y hay un montón de cosas, el banner, publicidad Los lados, el texto que quiero En el cuerpo de mi sitio O de mi página Y abajo la identificación de la empresa Vamos a ver si ahorita empezamos a ver un tema de CSS Bueno, listo, sigamos Sigamos haciendo otro TR Miren, antes de este TR Antes de ver la Sable Vamos a hacer otro TR O sea, otra fila Esta fila La vamos a hacer Para juntar los apellidos Apellidos El título Y el índice El título y el índice También para el mismo A ustedes se les puede cambiar los colores Camaño Los C y los C también tienen atributos Venga, pongámosle STD A STD pongámosle Ubis Por ejemplo de De 50 A ver, ¿qué nota STD? La identificación De 50 Así nota Y si nos lo cambiamos con CSS No nos da 50 Vamos a ver O no cambia No está cambiando el PDF Pero acá cambiémosle A este Cambiémosle el PDF Esos atributos Esas etiquetas También tienen su atributo Vamos a poner un color Grey Son círculos Claro A los C También yo le puedo cambiar A los C También yo le puedo cambiar A los más Vamos a hacer Otro T Entonces es lo que voy a hacer Nuevo Otra fila Para los apellidos Le pongo un TD Y aquí pongo apellidos Dos puntos Y hago otro TD Pero este sí lo hago Para el VIP Y el Hyundai Pace El name Lo voy a llamar Pace A Pace Y es que bajen de Pace Para que la parezca Pace Pace Y el base holder Es obligatorio No va a perder la palabra Y le dice Los apellidos Pero que se ayude Eso fue lo que acabé de hacer No, colocó lo mismo Lo puso con un bordo Pero en la parte de abajo Perdón Perdón Desde el TD Pero el TD ¿El TD es para qué va a hacer? Otra fila Sí Otra fila en ese TD Cuando le tiró el TD Me da una fila Entonces ella dijo Bueno, en esa fila Haga un TD Y ponga mi apellido Este Luego hago otro TD Otra centra Para que ahí me ponga el I O sea, esta línea Esta que me genera aquí Es función por este I La línea del Código de Serín Que me va a generar esta Y le puse pues el Play Connect No, pues si yo quise alinear Le ingresen los apellidos Que después de eso Que me lo quise Que va a aparecer ¿Cómo se que alinearlo? Pues para centrarlo Para que aparezca en el Concentrado Lo que pasa es que centrarlo Si usted lo tiene muy grande Y usted pone apellidos Que le cae en la mitad Pues yo no lo he hecho Pero supongamos que se puede ¿Dónde empieza el usuario digital La información? A la izquierda ¿Ustedes centrarlo? Y otro Hay donde Hay donde se cierra Hay donde se cierra Y el otro De más que sí Lo que pasa es que se es Pero La idea es que no confundir A la izquierda Es escribir A la izquierda Guarden y batean Y verifiquen Observen que la única pila O la única celda Que tiene un color diferente Es la primera La primera pila Es que una tercera Y la puse cifras El resto va a heredar El color de la tabla Que para el ejemplo es No puse orange Hagan el de nombres Hagan el de nombres Que es muy parecida De los apellidos Y ese día Se puede no De la construcción Pero ya Porque al empezar Pagan los nombres Con mi pego Y aquí ya Hagan los nombres El input type text De xd Ya no va a ser apell Sino nombre De xd Nombre Atten De play Y en play folder Ingresen los nombres Entonces el usuario Le estamos dando Buena información Según eso le cuesta Estar así Eso está Tiene mucho color Es para que lo vean Y lo observen La diferencia Pero particularmente Lo que hice Es para que lo vean Es para que lo vean Y lo que hice Es para que lo vean Y lo que hice ¿Listos son los nombres? Bueno, vamos a hacerle la contraseña Contraseña es otro Td Si fuera que dar Esa contraseña Al frente de los nombres Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? En ese Td Hace otro Td Vamos a hacer los Td Usted puede hacer los Td que quiera En una misma fila Pero como es otra fila Entonces, voy a subir aquí Y aquí hacemos otro Td Otro Td Para poner el mensaje Contraseña Hacemos otro Td Este Td Es para Palabra reservada Porque Td Y c Y 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 con un texto que diga mínimo mínimo seis mínimo seis máximos de este carácter ya que el usuario va a limitar la información pero no va a ver no va a ver lo que dice eso de los mínimos y máximos eso lo controlamos en expresión con expresiones regulares pero que lo veamos en este momento el Gracias. 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 P.O. Enlace de E.P.D. P.D. Y voy cerrando el teléfono. Las opciones del C, se pone con la etiqueta opción. Es por ejemplo, voy a poner aquí San Andrés. Otra opción Vamos a poner aquí Cartagena Opción Poner Santa Marta Otra opción Para El Quinto Más adelante Usted me va a enseñar De que esa información Sea llenada Con datos De una tabla Y ahí Tiene que tirar entonces El tema de PHT ¿Quién está en la Llega El as-te-o El al de nombres El al de nombres El as-te-o El al de nombres 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 Gracias. 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 La otra ¿Cuándo aparecen las opciones? Cuando le damos clic en la flechita Aquí hay cuadro combinado Por defecto el size viene en uno Si le ponemos esto Por ejemplo Aquí en el set Le ponemos el set de uno Size Dos, le va a mostrar dos opciones Va a quedar como un lead box Perfecto Aquí vuelvo y se los muestro Le voy a decir dos opciones Y miren que ya cambia la apariencia Si le pongo aquí En el size Le pongo tres Pues ya eso se va a convertir en lead box Y el usuario va a poder ver tres opciones Si Y aparece la barra de desplazamiento La barra de desplazamiento Vertical Para que el usuario busque la opción Hay cero Es porque le puse cero Pues que hace el atributo size Por defecto el size viene en uno Se coloca en cero de todas maneras Ah si Pero es que el cero ahí ya no aplica Ojalá siempre usted quiera Montar una opción que diga Seleccionar destino Por defecto el size viene en uno Si usted lo cambia Va a tener varias opciones Lo voy a dejar en dos Y aquí puedo poner esta opción que llama Múltiple 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 es para eso Que usted seleccione No solamente uno Si usted diga Yo quiero para San Andrés Para mi Ves que ha seleccionado Para eso sirve Ese atributo En este caso no aplica Porque el destino usted O se va para Cartagena O se va para San Andrés Porque cada plan Es un informe independiente de la ciudad Y aquí no aplica Por defecto entonces A miren que aquí en HTML No hay un control de inbox Hay solo serie ¿Cómo hace usted para que le convierta en inbox? Ponga el size mayor a 1 2, 3, 4 Por defecto el size siempre va a venir Listo Ahora Que él traiga un defecto a Cartagena Profe Disculpame ¿Por qué ahí tiene que ir CMB? No, por combo De combo Cuadro combinado O sea El nombre genérico es Cuadro combinado Lo que pasa es que Por ejemplo Si charlos llamando a los daudis Pero aquí es Cuadro combinado Entonces queremos que Cartagena Mire que la primera opción Viene predeterminada Pero hoy en ese momento Que están escogiendo más El vecino Cartagena Entonces yo puedo poner aquí En opción le pongo selecto Para que él me lo traiga Seleccionado por defecto Mire ese En ese momento está viniendo San Andrés Si yo le digo Actualizar me trae Cartagena En forma predeterminada Es eso Si es que hoy me están cogiendo más En plan a Medellín Entonces yo quiero que Medellín Sea el seleccionado Por defecto Se le quito el selecto A Cartagena Se lo pongo a Medellín Y ya viene Medellín Como siempre Háganlo por favor Para que vean Los destinos que más me están Respondiendo en ese momento En Medellín Pero es como un selecto No, pues que no para que Para preferencia Sí, supongamos que Están viajando Para Cartagena Ya lo colocaban Que salga de primero ahí Pero puede esperar a las otras Les voy a poner Les voy a poner esa Les voy a poner ese ¿Para qué me va a servir ese Para que cuando con Javascript Usted vaya a preguntar Por el valor de eso Con PHB Porque usted no va a preguntar ¿Y cómo sé yo Cuál opción escogió? San Andrés A Cartagena Santa Marta O Medellín El Palme Me va a servir Para yo preguntar por él Entonces yo no va a preguntar ¿La opción que escogió CMB Destino San Andrés? No, se va a preguntar Jesús Por ahí Haciendo un selector Va a preguntar Que si es 2 Que si es 3 Usted verá Se le pone detrás Que sea Palme O sea Para Santa Marta Que es Palme Para Medellín ¿Entendí? Pero que tal Que haya otra ciudad Que empiece por él Por ejemplo Mariquita ¿Si o no? Medellín Mariquita O sea Empieza por él Y ya usted No sabe Lo que sea Entonces Necesitamos poner Mariquita Ese valor Lo va a servir Para cuando vaya a escoger O preguntar Por la opción De selección Es bueno Volerse Cuando estemos en Javascript O en PHB Y se va a preguntar Si no escogió Y poder tomar A veces se suele acercar En los países Ahí ya Muy bien Estudio Se coloca el value Como para que Cuando vaya En el centro Una mañana Con el HP Para que lo pase De otro lado Ya colocamos Una mañana En el HP En el HP Y yo también La trabajo Pero mire Con el Cichar Usted tiene que Hacer más Tiene más curvas Por aquí Miren Estamos dando El control De esta manera Es más Si ustedes han visto El código En Cichar Haciendo Un protocolista Eso le va a generar Tal vez Una institución El HP Eso es Porque por detrás Él está generando El código El HP Bueno Verifiquen Por favor Que lo que estamos haciendo Si nos está quedando Pues Claro Vamos a hacer El de número de días Vamos a subir aquí Vamos a hacer El de número de días Vamos a hacer Otro TS Un TDI Para el número Bueno No voy a resumir Una palabra Con el de aquí Número De días El número de días Va a tener El siguiente control Este tiene Si lo abre Y va a tener Este 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 Va a ser R Porque M El Va a ser R 2 2 Perdón Este va a ser Días M de o días El IP Va a ser M de o días 2 Y que aparezcan 2 Con este Con este Impulta Y radio Yo voy a hacer Esta bolita Y después Que ponga el 2 Tiene el 2 aquí Va a poner el 2 Si quisiera Primero el número Y luego el control Pues primero Pongo el número Y luego el input Segundo el ejemplo Vamos a ver Aquí voy a confiar ¿Cuántos botones de radio Pegué Y cuál número Tengo en el diseño 3 botones de radio Los 3 deben tener El mismo name Eso sí Hay Diferente Hay Diferente Pero para que se vuelvan Estudiantes Todos deben tener El mismo name No sé si lo hicieron Si recuerdan Eso Sin chat Sin chat Un montón de radio Si usted quería Que se vuelvan Estudiantes 3 Todos deberían tener El mismo name Si no No se vuelven Estudiantes Miren los nuestros Ya les Ya les muestro el código En ahí está El control Ya que se vuelven Estudiantes Escojo el 1 Perdón El 2 Escojo el 4 Y se me desactiva el 2 Escojo el 6 Y se me desactiva el 4 O escojo el 2 Y se me desactiva el 6 O escojo el 6 Y se me desactiva el 2 Son mutuamente Estudiantes Eso es un montón de radio ¿Qué necesitamos Para que se vuelvan Estudiantes? Que todos los botones De radio Tengan el mismo name Miren Observen el ID Que son diferentes Pero El sí debe tener El mismo ID Miren Yo les cambio ese Yo les cambio ese name Por 2 A ese le pongo 4 Y a ese le pongo 6 4 O sea Ven que Como son names diferentes No son estudiantes Les puedo seleccionar Y esa no es la idea Que todos se vuelvan estudiantes Que en el ley Todos deben llamarse Deben tener Ninguno No Ahora sí Para que se vuelvan Eso no Se seleccionan Bajos No son Gracias. 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 En Uber, sí. En el mínimo, en el máximo. Tiene el valor que es necesario, en el valor de Uber. A ver, es que es el simulador. Input, hay Uber. Se vean bien. Miren, en el máximo. Miren, por aquí. Inclusive trae un step, un atributo step, para que vaya implementando el número de dos en dos. Nueve. Nueve. Vamos a verlo. El T. 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 El name de Cristiano es NLUPERA. Más. Mínimo. Mínimo. Máximo. Diez. Estero. Por defecto el step viene de uno en uno. Yo le pongo el step. Uno, tres, cinco, siete, nueve. O uno, dos, tres. El step por noventud viene de uno. Si le pongo el step de dos en dos, les muestro. Tiene que va de dos en dos. Uno, tres, cinco, siete, nueve. Como queremos que sea de uno en uno, pues no le pongamos el step. Si es nueve, me conecta con el ajo. Entonces ya lo aumenta hasta diez. Uno, tres, cinco, siete. Porque no sería muy práctico el, un, un, digamos un checkbox o un radio. Que si usted tenga la acción uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Serían nueve botones de radio. Que el usuario venga ahí y lo aumenta lo que quiera. O sea, hay unos controles que son los más adecuados para el usuario urbano. Inclusive lo puede evitar. Casi, ya, el usuario urbano. El usuario urbano. El usuario urbano. Miren, miren, se los muestro aquí, miren, y este manimejo cae en cuenta de esto, que es que nosotros veníamos ejecutándolo también en el piso. Ahí lo estoy ejecutando en Chrome, Chrome no está aceptando, pero voy a ejecutar eso en Internet Store, y en Edge, por eso lo que yo les he dicho, nosotros vamos a aprender a manejar el tema de HTML, HTML5 es bueno porque usted está asegurando de que el usuario va a tener Google Chrome para ir con Mozilla, pero ¿qué tal que un usuario tenga Internet Store y imposible Edge? Miren, ahí no funciona. No funciona el Snapchat, y me tocaría digital, y cambia el Chrome, mire que sí. Pero no falta el usuario que tenga esto, le hay que verificar. ¿Cómo haría usted mejor eso si todos los usuarios no van a tener esta Notify con Mozilla? Pues sencillamente ponganle un control para que digite el número y ya van a decir, van a ir 20 y van a enviar la validación. Inclusive lo voy a abrir con eso, que es el navegador de 10, y aún así con 10, hay entre comillas, la chatarra, el chatarriendo, pues que es la cual los navegadores de Internet Store, a la infinidad, pero muchos usuarios que tienen navegadores de Internet Store.